Hola a todos, soy Xavi y bienvenidos al canal. Hoy nos vamos de pesca y jugamos a Lunas Fishing Garden. Ok, pues aquí estamos con este juego. Vamos a probar este juego. Juego de pesca. Juego de pesca, juego relajante. Bueno, joder, vas pescando, pero luego tienes que ir accediendo a las misiones que te van dando los habitantes que hay por aquí. Vamos a probarlo, ¿no? Vamos a darle unas pequeñas impresiones. Así que empezamos. Ahí estoy yo con mi barquita, tranquilamente en mi casita. Y tormentón. ¡Hala! Fuera. ¿Qué? ¿Qué pasó? La tormenta. No la pudimos parar. Y aquí empezamos ya. ¿Con qué me muevo? ¿Con este? La inventario. Pausa. No tiene más. Y puedo mover el ratón. La Q. Lista de tareas. Vale, pues el juego es así. Ahí es donde pescaremos. Pero bueno, vamos a ir a hablar con este personaje. Se llama Luna. ¿Por qué hay un humano en mi jardín? Dices que te llamas... ¿Qué sería? ¿Casi o Casey? Si fuera Casey, yo soy fan de Casey O. O sea, que si alguien conoce al rapero Casey O, de aquí de España, dale like. Te pregunté por qué y no quién eres. Si todavía tuviera mis poderes, te echaría de mi jardín inmediatamente. La tormenta ha destruido mi jardín y ha echado basura por todo. ¿Qué puedo hacer? Piensa Luna, piensa. Mira humano, si quieres hacerte útil, ayúdame a recoger la basura de la isla. Y con la poca magia que me queda, te podré devolver a tu casa. Vale, pues la misión es recoger basura. Ahora mismo. Esto se puede recoger. Basura. A ver, la Q. Mundo extraño, basura. Tengo que coger dos. Sí. Esto también. Vale. A ver. He cogido dos, pero... Ah, mira, ahora se los he dado. Parece que lo has hecho bastante bien. Toma esto. Hoja mágica. Ahora Luna puede vender objetos a... Ahora puedes vender objetos a Luna. Vale, así lo hacemos con ratón más fácil. Ahora déjeme ver qué puedo hacer. Aquí está. Hoja flotante. Ahora puedes viajar a otras islas. Muy bien. Ahora busca Jelly Bean. Y pregúntale si se encuentra bien después de la tormenta. Vive en la isla del este. Es un pescador. Así que puedes estar... Puedes estar segura de que te va a enseñar cómo pescar. Lo cual es bueno porque si quieres mi ayuda necesitarás muchos peces. ¿Me dices algo más? No. Interactuar. ¿Esto es basura también? Uy, cómo se mueve tan rápido. Madre mía. Sí. ¿Y si hago así? No. Así no puedo llevarla. Coger... Basura... 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 Ey, que me lo he dejado. Basura... A ver, un momentito. Ahí... Mochila. 5 de 12. Vale, tengo un límite de inventario. Ahí si hago más por el agua. Sí. Y esto ahora se lo puedo vender entonces, ¿no? Me dice... Que hay otra isla. Ahí. Ahí. ¿Puedo coger un objeto más? Aquí puedo bajar. Sí. Puedo coger uno más. Estos árboles. También, pues aquí estoy a tope. A ver cuánto da por... Todo el cargamento de basura que le voy a entregar. A ver, Luna. Mira. Le traigo... Todo esto. Vender objetos. Bueno, me deja verlo el precio. Simplemente si le doy... Fuera. Creo que era 5 cada una. Cada topagada de esto de basura que le he dado. Pescar. Necesitas una caña de pescar, naturalmente. Y tú eres Jelly Bean. Va, te he quitado esto de en medio, eh. Para que veas. Sí, Jelly Bean. Por fin te has despertado, muchacha. Eso era la tormenta más grande del siglo. Ya te digo. Dices que Luna te envió para preguntarme cómo estoy. Le puedes decir que estoy tan fuerte como siempre. Esto es para ti, pequeña. Me has salvado la vida muchas veces. Ahora es tuya. Caña de pescar. No voy a tardar en dármela. Un juego de pescar. Tiene que dar una caña prontito. Ahora puedes pescar. ¿A qué esperas, camarada? La cena de Luna no se pescará sola. Ah, y dile que el viejo Jelly Bean está de maravilla con todos los peces que la tormenta ha traído. Es verdad, tiene un banquete bueno, eh. Ah, mira, tiene la misión. Cena de Jelly Bean. Oh, has venido a verme de nuevo. Gracias por ayudar a Luna. Tiene un carácter espinoso como un pez globo, pero con buenas intenciones, te aseguro. Hablando de buenas intenciones, mi estómago hace más ruido que la tormenta. ¿Podrías traerme unas macarelas? ¿Qué son macarelas? Así practicarás un poco el arte de pescar. Ah, pues debe ser algún tipo de pez, ¿no? Pues si tengo que pescarlo... ¿Qué más? Uh, mejorar la caña. Manija, carrete, caña, anilla, sedal y gancho. Bueno, ahora mismo no voy a mejorar nada. Pero no me dice que... Que... Que pasa una vez mejorado. ¿Algo más? No. Vale, tengo que hacer. Primera pesca. Tres peces. Y a este... Tres peces principio, que son macarelas. Vamos a ver. Y así vemos cómo va. Inter... A ver. Pesca. Modo de pesca. Desafiante. Para jugadores que deseen un desafío de vez en cuando. Debes controlar la barra y mantenerla cerca del pez para atraparlo. Relajante. Para jugadores que prefieren una experiencia relajante. Debes enrollar el sedal cuando el pez está tranquilo. Y dejarlo cuando se agita. O el sedal se romperá. El modo de pesca se puede cambiar en cualquier momento desde el menú de opciones. Vamos a poner el desafiante. Presiona el botón. A ver. ¿Qué botón? Espérate. Vale. Espacio. Pues esto... Presiona el botón cuando el pez está... Vale. Guppy. Ese estilo de pesca es como el... ¿Cómo se llama? Estadio Valley. ¿Con el rato lo puedo hacer? No. Con el rato no. ¿Y así? No. Tiene que ser espacio. Voy, voy. Que he probado de otras maneras. Uy. Esto como se mueve. Ya se me ha escapado. Ya es mío. Piscardo. ¿Y cómo era el otro pescado? ¿El que me ha pedido? Ya no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Pero aún no lo tengo. Aún me han dado. ¡Uy! Un pez gato. Hay uno más para pescar, parece. Guppy. Ahí. Que veo sin querer. Que me he adelantado. Y las gaviotas espero que no le quiten el pez. Cuando lo pesco, ¿eh? Vamos allá. Uy. Que no sube demasiado. Mira, 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 mira. Mira que estirazo. Mira que estirazo. Picardo. Picardo. Ahí, ahí. ¡Ay! Se me escapa. Se me escapó. A lo mejor ese es el que me falta por pescar. Eh. Uy, uy, como se rebota ahora. Claro, imagino que si voy mejorando la caña, pues todo también va a ser más fácil. Me acuerdo jugando las tardos, ¿vale? Las primeras pescas. Uf, horribles. Me costaba horrores pescar en ese juego, ¿eh? Y luego ya cuando vas mejorando la caña, pues nada. Luego pescas súper fácil. Bueno, vamos a ir para aquí porque me pedía que pescara dos peces solo o tres. Un jardín más verde. A ver, un momentito. Ahora que estás despierta, necesito que me ayudes a recoger los trozos de madera dispersos por el archipiélago. Puedes comenzar por las islas alrededor de esta. No sé cuánto puedes ayudar con tus pequeñas manos, pero pienso que será bastante fácil. Bueno, me ha dado otra misión. Entrega los objetos. Así que Jelly Bean está bien, tal como me esperaba. Y parece que traes pescado. Pues sí, te he traído los tres que me has pedido. Muy bien, lo necesitaré para recuperar mi magia. Los espíritus de mi jardín también. En cuanto a mi jardín, después de la tormenta ni siquiera aparece un jardín. Bolsa de semillas, ahora puedes decorar el jardín. Uy, 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 ¿esto qué es? Uy, 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 vida al jardín de nuevo puedes empezar plantando unas espadañas me gustaría ver tres de mis sus semillas espadañas y otra cosita y sostienta planta plantas y edificios espadañas son estas de 20 tengo vale esto es la moneda del juego de 5 cada 18 segundos 5 cada 15 flores de loto almeja de perla bambú trampa para cangrejos sandía y te ayudará a recoger recursos del agua no automatizará mejor limpiar el agua estos son árboles platanera árbol de aguacate cogotero árbol de guayabo árbol de pomelo árbol de limón planta de piña y árbol de tomate y esto y esto no lo sé qué guapo no oculta vale pues es para añadir seguir tres o que quiere ver tres semillas ha dicho esto ahora le puedo desplazarlo vamos a ponerlo aquí a ver para las páginas y recoge semillas vale o sea con una y que vaya me tiene que dar semillas cuando vamos a plantar esa y me ha dicho también que recoge basura cerca de las islas pues yo creo que un montón ya en de objetos no dos peces te vendo 92 voy a intentar vamos a recoger la basura y así ya lo limpiamos todo no o todo lo que pueda raro a mí otro otro sitio para pescar un faro un farito esto que es una cascada o que es me impiden pasar le será una niebla que me impide pasar vamos vamos a pescar aquí vamos a ver si hay el pcs que me pide aquí verás como se mueve este también eh colega madre mía jolín que bueno soy eh ay ahora me he equivocado yo eh perdón 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 oye creo que tengo que mejorar la caña ¿no? si no por aquí creo que esto no pesco ni uno veamos a mejorar vamos a ver que va pasando manija eh espacio vale espacio pues empezaremos por esa vale lo que veis no sé lo que mejora bueno a ver me imagino que al final la barra os hace más grande más más rápida lo que sea que ahora necesitamos 150 vamos a ponerlo por aquí eh vale eh bueno ahora mismo no de poco veo la diferencia porque estos peces no eran difíciles es cuando se pone el el pez encima es cuando tengo que darle el espacio es cuando me va a hacer plop 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 entonces activo la caña si no no se mueve es como diciendo eh que picado este se me escapa aquí me falta encontrar un un tipo de pez todavía eh jolín con el picardo ah mira la planta que he plantado en el agua a ver eh mochila y jolín que oportuno vamos a venderte aquí un montón de cosas ¿no puede correr o algo? vender todo para ti venga y esto a ver jolín es que se mueve la la barca es que es una pasada semilla de espadaña vale 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 ya tengo una y da tres y me da una misión ahora eh entre a los objetos pero que tengo ven a verme de nuevo cuando tengas el resto de las cosas que te pedí a ver un momento ah vale y se lo voy entregando yo aunque tenga uno se lo puedo dar ya o se lo puedo dar del golpe o todo a poco a poco recoger basura las espadañas estas y tú quieres los peces vale pues basura ¿todo basura? no ah bueno me faltaría coger la basura de aquí encima de este pequeño trozo de isla llegamos a recogerla toda basura basura ¿tú te quieres venir conmigo? no bueno hasta luego vale aquí está mira se ha hecho un pling un ruidillo como que mira me sale marcado ya y ahora tengo que hablar con Luna muy bien aquí ¿qué os parece el juego? ostras yo lo veo mira que es sencillo el juego pues es de esos juegos que te echas el día entero yo por lo menos la sencillez del juego básicamente me encanta ese estilo de gráfico me gusta mucho pero la sencillez y no puedo hacer cosas es que me encanta me encanta excelente las aguas ya parecen mucho más limpias pero no queda mucho trabajo pero nos queda mucho trabajo para hacer también necesitamos restaurar las plantas del jardín sin ellas ni siquiera puedo llamar este sitio un jardín me ha dado 40 madre mía entregar ven a verme de nuevo cuando tengas el resto de las cosas que te pedí que le he dado a ver ah le he dado otra de estas vale vale ahora mismo es la misión que tengo y los peces si le doy un toque a la Q sale se desplaza este menú y si lo doy dos veces pues me sale este que es más me gusta más queda más claro vale voy a plantar otra de estas ¿no? voy a plantar una al ladito vale no es que me vaya dando lo que necesito un poco más rápido mira vale ahora a ver cuánto es la siguiente mejora 150 bueno pues vamos a coger peces para intentar tener las 150 y hacer el siguiente nivel de la caña ya par de adiós ya veo que ha crecido las semillas ya podré entregar también a luna sus semillas vamos pero cuál es el último pez que falta todo no sale a lo mejor hasta que no tenga la caña más mejorada no me deja algún tipo de pez ¿no? ahí ahora me imagino a ver si cuando cuando consiga la segunda la segunda mejora a lo mejor ya puedo acceder a otro pez puede ser bueno a ver si con esto ya me da para la siguiente caña sí vale aparte voy a hablar con él con ella ¿verdad? para entregar las semillas es verdad que a veces dudo de ti pero parece que realizas mis tareas muy bien te mereces un poco de elogio a ver si no me conoce acabo de llegar pues no dudes de mí hombre deberías buscar los otros espíritus del jardín visita el faro en el este para quitar la niebla necesitarás esta llave para ¿dónde está mi llave? ¿la tormenta? no solo tuvo que destruir mi jardín pero también llevarse mis llaves vale pues necesitamos unas llaves necesitamos ir al faro voy a coger esto vale vamos a ver aquí cogemos la siguiente mejora 350 la siguiente y a ver si puedo pescar aquí el siguiente pez uy uy no uy no venga vamos bien ahora vamos mal venga va hostia es que espero unos rebotes el pez este que no veas ahí estás bien madre mía joder como salta pero aquí abajo el gupi bueno voy a probar esta esta de aquí al lado a ver si ahora puedo pescar en condición oh que rápido pez dorado uy esto si te que vender bien la paga super rasio super rápido de pescar no sé si ha subido ha llegado a subir la barra verde o que oh que tranquilito este pez zapatilla uff este ya a ver si le pillo el ritmo tetra neón a ver no veas con este y no lo pillo ole a otro pez dorado esta vez se ha sido más complicado oh hay que mantenerlo en medio arriba arriba vamos joder venga hombre eres mío tengo que pescar joder está costando pero lo tengo que pillar ya está casi ya está casi pez pan pero dame el otro que falta ah no que ya están todos aquí verdad pez pan el pez dorado vale aquí los tengo todos ah pues el que me falta para el jelly bean está en el otro charco veo todo esto no sé no me queda más vale el faro está cerrado muy bien claro eso no tengo llave si no tengo la llave chavalote uy guay estos quienes son no puedo hablar con ellos el faro estaba cerrado vaya fastidio tenemos que esperar algunos de mis amigos han venido a visitar el jardín justo ahora son comerciantes de unas tierras muy lejanas que venden de todo seguro que tienen unas llaves que funcionarán a ver que me decís atos un humano de verdad que guay somos los tres monosqueteros monosqueteros eres amiga de luna cuando hemos visto esa terrible tormenta hemos navegado aquí tan rápido como pudimos pero bueno nos hemos perdido dos veces tres veces vale tres veces y también nos hemos comido todo lo que teníamos así que nos podrías traer unos plátanos estás escribiendo plátanos claro pero plátanos tengo que comprarlo vender venga todo a ver plátanos 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 puf 180 que vale madre mía por nada he echado un rato voy a bajar las semillas a ver si me da el último pez no tenemos pez gato dame lo que falta seguramente el que falta es el que tengo que dar a él está claro me ha pedido el jellyfish para comernos no sé cómo se llama el pez pero aún no ha salido macarela macarela se llama hay le da mucho antes hay otro upi madre mía ¿cuál me vas a dar el macarela a este? ¿cuánto me lo vas a dar? he hecho dos ampliaciones de la caña ya hoy este tiene que ser este se resiste y te tiene que ser el nuevo venga toma ya ahí está macarela pues me pedía dos ¿verdad? sí y tengo uno venga a ver si conseguimos picar el pescar el siguiente ahora que ya lo hemos descubierto nada pecado otro cubio bueno ya sabes que vamos a darte el que falta que tengo yo aquí toma te entrego uno ven a verme de nuevo cuando te lo tengas todos vale pues claro que si me da por venderlos sin darme cuenta que tengo el macarela tendré que volver a pescar está claro entonces lo entrego ya a un hueco con el inventario y aparte venga píalo uno otro venga así la acabamos ya y entregar macarelas frescas te agradezco mucho muchacha la tormenta nos ha puesto a todos de mal humor nos hemos esforzado mucho para pararla pero fue fútil fútil no sé pero si no fuera por la tormenta no estaría comiendo unas deliciosas macarelas ahora mismo ah que me ha traído bien excursión de pesca vamos a ver bien muchacha te has calentado pero ahora hay que ponerse serio en cuanto a la pesca mi primer desafío para ti será fácil atrápame dos picardos por si me he hecho un altón de pillar picardos seguro que lo harás bien ya os tengo veo que has vuelto con los picardos el capitán jellybean estará muy contento ya que es casi tiempo para el almuerzo ¿sabes cuando era la última vez que he comido? pues durante el desayuno dame dame dinero que es más secución de pescados venga los peces que me has traído han sido muy jugosos así como me gustan esta vez quiero algo con más carbohidratos como mi amigo Miguel los llama me refiero a algo como un pez pan ¿nunca antes has visto un pez pan? pues ya lo verás atrápame dos de ellos tengo solo uno ¿no? inventario ah no los había pescado antes no los tengo ya los he vendido o sea dos peces pan ah bueno tengo que plantar el platanero la B platanero pues vamos a plantar aquí en este trocito de isla ¿no? aquí un platanero ¿cuántos plátanos tienen por eso? seis plátanos a lo mejor tendría que plantar dos porque esto no tiene pinta de ser rápido vale aquí hay peces pan pues voy a ir aquí empezamos antes de apuesta colega eh sube ahí ahí ya está mira uno y quiere dos venga vamos a ver si pescamos el otro rápido mira májate pez dorado bueno ni tan mal ah si la llena toma lo tuyo se lo he dado si si se lo he dado si a ver si han salido plátanos toma ya mira los platéricos que ricos solo me da uno joder pues va a ser duro esto eh esto está lleno de verdad te da uno ya quedan cinco madre mía si te vendo todo esto muy bien vamos a seguir pescando aquí bueno pues vamos a ir dejando el vídeo que os ha parecido el juego os gusta o que os gustaría serie para me otro vez para nuli me gustaría serie para el canal de este juego este es un juego de relax entonces tranquilito toma otra vez un juego para ir relajándose bueno estoy en racha y nada pues dejaremos aquí el vídeo me comentáis que opináis y nos vemos en el siguiente yo me quedo aquí pescando un poquito esto es un vicio esto es un vicio madre mía que vicio que vicio venga adiós a todos chau 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 chau